En el sector de Atahualpa, Cantón Chuchufindi, en la provincia de Sucumbíos, policías de la unidad que investiga delitos hidrocarburíferos capturaron a dos sujetos que en un tanquero transportaban 3.943 galones de combustible robado. Durante la redada policial, los agentes de la UIDH encontraron una piscina en la que habían cerca de 1.000 galones también de combustible de dudosa procedencia. Además, encontraron varias mangueras enterradas, las mismas que estaban conectadas al oleoducto, es decir, servían para robar el combustible que luego era transportado en tanqueros para comercializarlo de manera ilícita. En la parroquia Pozorja, provincia de Guayas, la policía capturó a una pareja que estaba dedicada al expendio de sustancias prohibidas. Durante la redada policial, los uniformados encontraron decenas de cápsulas y fundas de heroína, entre otras evidencias del microtráfico. En el mercado mayorista de Guayaquil, policías del GOM capturaron a tres sujetos. Dos tenían en su poder decenas de fundas con marihuana que estaban expendiendo a consumidores del sector. El tercero tenía en su poder dos cuchillos, armas cortopunzantes con las que habría cometido varios asaltos y robos a personas. En el sector de las Orquídeas, fue capturado un sujeto extranjero, el mismo que se movilizaba en una trisimoto, la que había sido ensamblada con el motor y demás partes de una motocicleta que estaba reportada como robada. Leonardo Flores, TC Televisión.